La tormenta tropical Roslin podría alcanzar categoría 2 como huracán este fin de semana. Dejará lluvias torrenciales y posibles inundaciones en México. Bienvenidos sean a este reporte de la tarde del viernes 21 de octubre del 2022. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, Roslin provocará lluvias intensas en Colima, Guerrero y Michoacán. Se desplaza hacia el oeste-noreste a 11 kilómetros por hora. Se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora con oleaje de hasta 5 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. A las 4 de la tarde de este viernes, Roslin se encontraba a 300 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima y a 350 kilómetros al sur de Playa Pérula en el estado de Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora. Las autoridades federales activaron zona de prevención por efectos de huracán desde Playa Pérula-Jalisco hasta San Blas-Nayarit, incluyendo las Islas Marías. La zona de vigilancia por efectos de huracán desde el norte de San Blas-Nayarit hasta Mazatlán-Sinaloa y zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde el sur de Playa Pérula-Jalisco hasta Mazatlán-Sinaloa. Ante los efectos de este sistema, se recomienda estar prevenidos y atentos a las indicaciones y actualizaciones de las autoridades. Con imágenes de Meteorred, soy Osvaldo Ceballos y este de momento es mi reporte. Estamos en Comunicación.